Rosa linda, divina, mujer hermosa, que perfumas como aroma de jazmín El color de tus mejillas es de rosa y en tu boca abrían perlas al reír Son tus ojos dos estrellas que iluminan con destellos y dulcísimo fulgor Tus ojitos en mi mente dan la vida y al mirarlos enloquecen de pasión Quiereme mujer, bésame por Dios, amame lo menos un instante Mírame otra vez, que tus ojos son, mágicos encantos de un edén No me digan no, déjame soñar, un solo momento en tu querer Aunque ya después tenga que olvidar, esa breve dicha que soñé Si mi vida me la pires por un beso, yo la vida te la doy sin vacilar Un instante de dulcísimo imbelezo, yo pasará por toda la eternidad Quiereme mujer, bésame por Dios, amame lo menos un instante Mírame otra vez, que tus ojos son, mágicos encantos de un edén No me digan no, déjame soñar, un solo momento en tu querer Aunque ya después tenga que olvidar, esa breve dicha que soñé Pero no me digan no, déjame soñar, un solo momento en tu querer